Seguimos con favoritos, ¿qué queréis que os diga? Hola a todos, soy Poli y bienvenidos al canal. En el vídeo de la semana pasada tuvisteis un vídeo de mis favoritos musicales del año. Pero a la vez yo me quedé que necesitaba hablar un poco de otras cosas favoritas del año. ¿Por qué? ¿Por qué no? Además, como estas dos semanas voy a estar de vacaciones, quería dejar dos vídeos regrabados y me apetece hablar de cosas que me gustan más allá de música y Taylor Swift. Entonces, este es este vídeo. Voy a empezar con mis series favoritas. Aquí no es como en el vídeo de música que tengo como un top de cosas. Aquí no, aquí pues simplemente dije, a ver, ¿qué series viste año estas? Pues estas fueron mis favoritas. ¿Sabes? No está nada en ningún orden, pero me apetece hablar de estas cosas. Series favoritas. Empezamos con Friends. Friends fue mi serie favorita durante muchísimo tiempo. Sé que tiene cosas problemáticas, o sea, soy capaz de ver las cosas problemáticas que tiene, pero si la piensas en el contexto en el que fue hecha, a mí me reconforta. Y después como que I fell out of it. Como que dejé de verla porque la había visto, o sea, desde la primera vez que me la vi, me la vi diez veces. ¿Sabes? O sea, la empecé a ver en bucle, la acababa y la volví a empezar, la acababa y la volví a empezar. Y después como que dejé de hacerlo porque ya me sentía como con la fuerza de meterme a otras cosas, ¿sabes? De disfrutar de otras cosas y dejar Friends atrás. Entonces era como, ¡buah! Ya no me gusta tanto Friends. Sin embargo, este verano me entraron ganas de volver a ver Friends y me puse Friends otra vez. Y tengo que admitir que me la vi hasta la temporada cinco. Y a partir de la temporada cinco yo creo que pierde completamente su esencia. Y todos los personajes dejan de ser sus personajes y pasan a ser una caricatura. Pero hasta la temporada cinco es la serie más reconfortante del mundo. Y no es lo mismo ver Friends cuando tienes 18 años que empezarte Friends cuando tienes la edad de los personajes de Friends. ¿Por qué te sientes tan identificado con las cosas? Friends tenía que estar en esta lista. Pero repito, hasta la seis son cinco. Después ya me puse a ver otras cosas y me lié un poco. Y sé que de la cinco en adelante me gusta. Pero noto muchísimo el hecho de que los personajes han dejado de ser personajes y han pasado a ser caricaturas de lo que eran. Entonces como que pierdes un poco ese punto de estoy relateando. Después tengo que hablar de The Regirls. The Regirls yo creo que es una de mis series favoritas de la vida en general. Adoro esta puta serie. Es increíble, si no la habéis visto tenéis que verla. Va sobre un grupo de chicas en Irlanda en los 80-90. Y viven en una ciudad, bueno un pueblito que es frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Entonces tienen el problema cristiano-protestante, etc. Y es durante la época en la que se desarrolló como mucha parte de la historia actual de Irlanda. Entonces tú ves sus vidas como son vidas de chicas adolescentes. Pero ves que todo su alrededor es como una situación de guerra casi. Y es maravillosa, es increíble, es graciosísima. Y este año salió la última temporada. He llorado como no he llorado en muchísimo tiempo por culpa del final de esta serie. Y es increíble. O sea es una de las mejores series jamás hechas. Punto. Después tengo John Royals. Cuando vi la primera temporada de John Royals ya me encantó. Y después este año me he revisto la primera temporada para prepararme para ver la segunda. Y oh my god que fantasía. Solo tengo que decir que Odio a Simon tiene cero empatía. Pero me encanta John Royals. Tenía que estar aquí. O sea me parece el punto perfecto entre Salseo y este puntito de serie nórdica escandinava. Que me encanta. De que va como todo súper lento. Adoro. Luego tenía que estar Stranger Things en esta lista. Tenía que estar Stranger Things en esa lista. Porque me ha gustado muchísimo la última temporada. La primera parte de la última temporada. Creo que con la segunda parte la cagaron un poco. Como que la primera parte es maravillosa. Me hizo querer volver a verme todo Stranger Things. Y me he vuelto a ver todo Stranger Things. Y me he dado cuenta de lo mucho que me gusta esta serie. Sin embargo con la segunda parte de la última temporada la cagaron un poco. Y yo pensé que se acababa ya para siempre. Y no se acaba ya para siempre. Entonces también eso me ha rayado. Pero tengo que admitir que hubo gran parte del año que estuve obsesionada con Stranger Things. Y que tenía que estar aquí. Después tenemos los Bridgerton. Si la primera temporada me había gustado. La segunda me volvió loca. Majareta. Increíble. Después tenemos The Woman in the House across the street from the girl in the window. Que tiene un nombre muy largo. Que me había olvidado de que había visto. Pero cuando la vi en la... Tengo un hilo en Twitter de todas las series que voy viendo. Y cuando me la vi. Me voló a la cabeza como nada me lo había volado antes. Entonces tenía que ponerla aquí. Y luego por último es una serie que me acabo de acabar. Que no me la vi entera ahora. Pero sí que me vi la última temporada. Porque me faltaba la última temporada y no me la había visto. Que es Brooklyn Nine-Nine. Creo que es una de las mejores comedias que hay también actualmente. Y no sé. Es esa serie que... Es que... Da igual qué capítulo te pongas. Es buena. Te va a reconfortar. Y te vas a reír un cacho. Entonces tenía que estar aquí. Vale. Nos pasamos ahora un poco al mundo de YouTube. Y este año he tenido épocas en las que... He visto muchísimo YouTube. Y en pocas en las que no he visto nada YouTube. Pero bueno. Por ahí he estado. Voy a admitir que este año. Yo creo que mi persona más vista de todo YouTube. Ha sido Softdash Life. Que antes era Softdash Nails. Increíble. Adoro a esa chica. Es del único contenido de maquillaje que sigo viendo. Porque ya no me interesa tanto ese mundo como antes. O sea. Antes como que me encantaba ver esos vídeos. Y ahora ya no. Sin embargo los suyos los sigo viendo. La adoro. O sea. Es que es maravillosa. La adoro. Adoro todo lo que hace. Entonces. Tiene ya que estar. También tengo que decir. El Izuman. La veía hace muchísimos años. Cuando era una Dote Girl. Y después hubo como todo ese drama y tal. Y como que perdí la pista de esta peña. Y este año como que la he vuelto a ver. Y estaba como en este... Journey. En su vida. De oh dios mío estoy perdidísima. Voy a ver si me encuentro. Y no sé. Me ha resultado muy interesante. Y me gustan mucho sus vlogs. Después. Tengo que hablar de Zoella. Los vlogs de Zoella son la cosa más reconfortante. De este mundo y de este universo. Y tiene que estar Zoella aquí. Lo siento mucho. Alexandra Grader. Es una chica que hace reformas. Sí a todo lo que hace esa mujer. Tenemos obviamente también a Chatsy Reacts. Que hacen contenido de Taylor Swift. Maravilloso. Además todos los vídeos que suben son de dos horas. Entonces. Gracias. Los necesitamos. Y luego por último tengo a Mia Maples. Mia Maples me parece una persona súper maravillosa. Que también hace años que veo su contenido. Y que es de esa gente que da igual en qué mood esté. Si ella acaba de subir vídeo. Lo voy a ver. O sea es una locura. Después de mis podcasts favoritos. Hablé en mi Spotify Rap. Pero obviamente. Ay Dios mío. Obviamente tengo que hablar de Quieres ser mi amigo. De Mario Marzo y de Ink. Fue mi podcast más escuchado del año. Y me encanta. O sea me gusta muchísimo. Después también tengo que hablar de La Ruina. Si te lo quieres pasar bien. Te lo vas a pasar bien. Tengo que hablar también de Shameless. Que es un podcast de cotilleos. De unas chicas australianas. Icónico. Y luego obviamente también tengo que hablar de Joel. Y te mando audio. Además quiero hablar también de mis compañeros que también hacen contenido de Taylor. Como son Joel. Como es Taylor Swift España. Bea. Como es Eloy. Obviamente. Marcos. O sea. Toda esta gente que hacemos contenido de Taylor. Que me han inspirado durante todo el año. Me han servido. Tanto de fuente de inspiración. Como de fuente de teorías. Y todas estas cosas. Y de que. Tenemos ahí una piñita así. Súper chula. Que me gusta un montón. Entonces han marcado bastante mi año. Y también los quería decir como. En mis favoritos. Además de que si me estáis viendo. Probablemente. Os interese ese tema. Entonces os los recomiendo a todos. Vale. Después voy a hablar de libros. Este año. En verano. He estado bastante lectora. Solo suelo estar lectora en vacaciones. No lo sé. Pero este verano. Como que me iba a la playa. Me fui a la playa aquí en Coruña. En plan chica mayor. Y me iba sola. Entonces me iba con mi librito. Y llegaba allí. Y me ponía a leer. Entonces he leído bastantes libros. Bueno. Bastantes libros. Seis. Pero bueno. Vamos a fijar que son muchos. Entonces quería hacer como menciones especiales. Quería hacer una mención especial a los orígenes de Cazadores de Sombras. Porque me leí el primero el año pasado o hace dos. Y tenían los otros dos pendientes. Y no me los daba leído. Y este verano me los he leído. Y oh my god. Una maravilla. Adoro Cazadores de Sombras. Adoro todo ese mundo. Que ganas de meterme en los nuevos libros que han salido. Que no he leído. O sea. Me he leído la serie original de Cazadores de Sombras. De Modern Instruments. Me he leído ahora de Infernal Devices. Que son los orígenes. Y me leí también The Dark Artifices. O sea. Yo ya me leí los orígenes sabiendo lo que pasaba al final. Lo siento. Pero bueno. Que me ha gustado mucho así. Igualmente. Porque no me lo esperaba. O sea. Sabía lo que pasaba al final. Pero no sabía muy bien lo que pasaba. Y me ha hecho muy feliz el final. Porque no lo sabía. Y después también tengo que hablar de El Teorema Catherine. De John Green. Porque era un libro que tenía desde hace muchísimos años en casa. Porque no me quise comprar libros. Yo tenía un montón de libros que no había leído. Entonces me leí los que tenía en la estantería. Y me lo llevé porque era un libro súper pequeño para leer en la playa. Y me esperaba otra cosa completamente diferente. Sin embargo. Me ha encantado El Teorema Catherine. Es más. Me gustó tanto. Que me replanté leerme Ciudades de Papel. Porque yo Ciudades de Papel me lo empecé a leer. Y dije. Puta mierda. Y dejé de leerlo. Entonces dije yo. A lo mejor puedo leer ahora Ciudades de Papel. Pero al final no lo hice. Al final no empecé Ciudades de Papel. Pero bueno. Eso. Tengo un bicho tremendo en la habitación. Socorro. Luego. Mis cosas favoritas del año. Voy a hablar de cosas en general. ¿Vale? Pero. Mi saquito de semillas. Menos de mayo a octubre. Todo el año dormí así abrazadita. A un saquito de semillas alargado que tengo. Eh. Porque me calienta. A ver. Let me explain. Yo tardo mucho en regular la temperatura. Si tengo mucha calor. Tardo mucho tiempo en coger frío. O sea. En enfriarme. Y si tengo mucho frío. Tardo mucho tiempo en entrar en calor. Entonces durante el invierno. Mi mayor problema. Era viviendo en pisos sin calefacción. Y aunque tuviese calefacción. Con lo cara que está. Ni de puta coña se pone. Pero mi mayor problema era. Que yo por las noches lo pasaba muy mal. Hay una mosca muy grande. Y me va a venir a atacar en cualquier momento. Eh. Lo pasaba muy mal. Porque no era capaz de entrar en calor. Entonces no era capaz de entrar en calor. Y. Sobre todo en los pies. Y. Si no era capaz de entrar en el calor. No era capaz de quedarme dormida. Entonces esto como ha solucionado todos mis problemas. Y de verdad. Tienen como lavanda por dentro además. Porque tengo varios. Y entonces como que te calman. Y fue el mejor invento del universo. Después. Los pijamas del Primark. Si ves mis TikToks. El 90% parece que tengo el mismo pijama puesto. No es el mismo pijama. Es que tengo el mismo pijama 700 veces. Porque lo adoro. Es maravilloso. Después. Mi bolsa de Cornelia Street. Tengo una bolsa. También os voy a poner por aquí una foto. Porque no he cogido nada. Tengo una bolsa de. Que está bordada. Es una tote bag. Que pone Cornelia Street. Es grande. Y cabe de todo. Tiene una calidad que te cagas. No tengo una tote bag con mejor calidad. Y es hermosa. Está bordada. Y pone Cornelia Street. Es de una marca que se llama Nap Brand. Que hace cosas bordadas. Adoro esa bolsa. Y mi mejor compra del año. De verdad. La compré diciendo. Buah. No sé qué. Me parece una gota cara. Pero bueno. No pasa nada. Que no es súper cara. Creo que me costó 20 euros. Pero bueno. En ese momento para mí dije. Bueno. A lo mejor es un caprichito. ¿No? Sin embargo. La uso casi todos los días. Y cero arrepentimiento de haberla comprado. Vino un día de la compra. Con 700 kilos. Dentro de esa bolsa. Y no rompió. O sea. Es súper fuerte y duradera. Y luego tengo que decir. Que una de mis cosas favoritas del año. Es una cosa que yo llamo el TronSmart. Porque es como la marca. Y es esta cosa de aquí. Que os voy a dejar la foto. Que es para poner el ordenador. Que es como súper alta. Pero súper rígida. Y le salen unas alas también. Para que puedas apoyar el móvil. Es maravilloso. Maravilloso. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y que me dejéis en comentarios. Vuestras cosas favoritas del año. Porque hablamos poco de las cosas. Estas random. Que han hecho nuestro año mejor. Y dices tú. De verdad. Me estás diciendo que un soporte de ordenador. Ha hecho tu año mejor. Y es tu favorito. Sí. Efectivamente. Necesito que me habléis de esa cosa random. Que ha sido vuestra favorita del año. Necesito saberlo. Necesito recomendaciones de cosas. Que me hagan la vida mejor. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. No olvidéis de darle like. Suscríbiros. Ni comentar. Y que tengáis otras redes sociales. Como son Instagram, Twitter y TikTok. En las que también soy. Arroba Polibaz. Que lo rebaja. Hoy estoy hablando súper rápido. Lo siento mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.